Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Shihul de todos los domingos, Shabbatok, feliz comienzo de semana, Baruch Hashem. Aquí estamos, sí, nuevamente, con un día más, que damos comienzo, sí, al segundo día de la semana, Baruch Hashem. Y ya estamos cerca del mes de Lul, así que básicamente una semana y media creo que es. Así que, que te vamos a estar inscritos para un nuevo año, dulce y bueno, sí, Baruch Hashem. Quería, antes de dar comienzo, informarles que voy a tomar algunos días de descanso, ya que estoy teniendo demasiada pérdida de memoria y concentración, sí. Sí, la, tengo cita con el médico, con el neurólogo en septiembre 4, pero me daba cuenta que la epilepsia silenciosa que tengo ahora también, pues no me está afectando mucho, sí. Sí, y casi cometo muchos errores cuando escribo, cuando voy a leer, no recuerdo, sí, que voy a estar avisando, sí, posiblemente ya para la próxima semana voy a tomar algunos días, sí, antes de que comience el Lul para estar ya con ustedes nuevamente, sí. Así que yo les estaré avisando, por favor de Hashem. Bueno, hijos, saludo a toda mi comunidad a través de Facebook, sí, tengan todos unas buenas noches y vamos a tomar un tema de Muná en esta noche, porque necesitamos crecer mucho en el Muná, mucho, mucho. Baruch Hashem, perdón, no te olvides de compartir. Oh, sí, gracias. Sí, este, tenemos que crecer mucho, mucho en Muná. Sí, la Muná es la que nos ayuda a poder, sí, enfrentar los desafíos, los sufrimientos, las pruebas, todo en la vida. Sí, si no tenemos en Muná, realmente vamos a estar como la marea, la marea sube y baja, sí. Bien, así que hay que crecer en Muná, le aconsejo que compren este libro, saliendo la fe universal, escrito nuestro amado Rabino, Shalom Arush, que a alguien le dé larga vida, lo pueden conseguir a través de Amazon, sí. Sí, piden que acabamos de filó, hay unas personas que recibieron un ataque antisemitista, pero después contactó a la persona porque necesitó los nombres, el nombre de la persona, sí, el nombre de su padre para eso. Entonces, este Shibbol va a ser dedicado para nuestros soldados, sí, ya que Israel, para todo Israel, a este, tantos, ¿verdad?, judíos, los que, ¿verdad?, no judíos, los que se encuentran en Israel, en la tierra santa, sí. Y ya que están habiendo, ¿verdad?, muchos ataques, Shibbol envió, creo que doscientos y pico de cohetes, así que hay que seguir, mientras los soldados batallan, sí, en el frente, sí, nosotros tenemos que batallar hacia atrás, sí, en la espalda, sí, backstage, sí. Así que ayudarlos con nuestro tefiló, ayudarlos con el tefiló, sí, mientras más mejoremos nuestra cualidad de vida, es mucho mejor, mientras más justo salga, mucho más luz va a haber, sí. Mientras más yehudí, menos más, mientras más sedí haya, más luz va a haber, sí, así que necesitamos batallar y seguir hacia adelante. Y el tema que vamos a tocar hoy es, conócete a ti mismo. Muchas, muchas ocasiones, hijos, nosotros pensamos que nos conocemos a nosotros mismos, sí, pero la verdad es que no es así, sí, la verdad que no es así. No es porque, ¿verdad?, nos levantamos en la mañana y sé cómo me peinó, cómo pienso, algunas cosas, ¿eh?, las más relativas, eso no significa que me conozcan a mí mismo, sí, así que vemos que hay que aprender a hacer introspección y reflejarnos en un espejo, sí, un poco, sí, para saber cuándo, quiénes somos, sí. Hoy le preguntaba al grupo que estoy ayudando, el tipo A, que hay muchísimos jóvenes que están saliendo de la droga y del alcoholismo, y le preguntaba cuáles son sus cualidades, muchos de ellos no saben lo que son cualidades, sí. Otros le preguntaba, sí, que a ellos les gusta respetar, sí, y yo le pregunté, si te gusta respetar, ¿qué pasó contigo? Si eres una persona que te gusta respetar, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no te has respetado a ti mismo? Entonces, por eso, sí, tenemos que, ¿qué?, aprender a conocer, ¿sí?, aprender a conocernos más nosotros mismos, ¿sí? Bueno, vamos entonces a decir, ¿ven?, a ver aquí, vemos que el primer principio y la condición indispensable para que el hombre pueda corregir en este mundo es que se conozca a sí mismo, es decir, que conozca el lugar en que se encuentra su espiritualidad, su espiritualidad, ¿sí?, donde se encuentra espiritualidad, ¿sí?, es importante. Saber en dónde me encuentro, ¿sí?, espiritualmente. Mucha gente, al comenzar a practicar el aislamiento y trabajar sobre sí misma, toma conciencia de que gran parte de su comportamiento tuvo lugar sin que se diera cuenta, descubre que hay en ella mucha maldad, muchos deseos ocultos, muchos reclamos y furia, reconoce que no consigue corregirse y cambiar, ¿sí? Así que siente que todo su trabajo es en vano y cae en la desesperanza, su espíritu se quiebra y pierde la esperanza. Por lo tanto, en este capítulo nos ocuparemos de guiar y brindar un correcto punto de vista sobre el tema de arrepentimiento y la autorrectificación. Sin estas bases, la persona no podrá mantenerse firme y lograr lo necesario. Así que por eso, con mucha atención, pongamos mucha atención, ¿sí?, déjame apagar aquí porque el sonido de entre sale cuando se cae la señal de algunos, ¿sí?, me interrumpo acá. Entonces, así que, por eso, por mucha atención en las reglas que pondremos en este capítulo, y guáldalas en tu corazón para que podrás, ¿verdad?, podrás, podrás, poder, poder lograr el éxito en este sendero de automejora y transformar un proceso en que te criticas sin parar y en el que permanentemente sufre de cargo de conciencia y frustraciones es un proceso fácil y agradable en que se siente a cada instante el amor del creador. Un show, ¿verdad?, ser humano, se vive la vida criticando hacia, ¿verdad?, sin parar y criticando hacia sí mismo. ¿Por qué no escuché antes? ¿Por qué no hice las cosas mejores? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sin encontrar respuestas. Y claramente no podemos encontrar respuestas si no descubrimos realmente en qué nivel o en dónde me encuentro espiritualmente. También hay personas, ¿sí? Que viven, ¿sí? Un cargo de conciencia y viven frustraciones, ¿sí? En sus vidas. Personas que viven en el pasado. Hay una, hay algo muy interesante que nos dice la toida y los sabios, ¿sí? Que no debemos recordar lo que Dios ve. Cuando uno le pide a Kadosh Baruch Hu que hace Teshuvah y cambia, ¿sí? Debe de evitar recordar o evitar escuchar lo que Yeshara, ¿sí? O pensamientos que llega a sacarlos, ¿sí? Dándole gracia a cada grupo, ¿sí? Y no hacer caso a eso. Porque si no, la persona va a estar autopersiguiéndose todo el tiempo, ¿sí? Entonces, eso no es, ¿verdad? Entonces, la persona lo que vive es qué? ¿Sí? En un círculo, ¿sí? Vicioso, ¿sí? Porque el Yeshara a la pierna, ¿sí? Dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Así que si Hashem, usted hace Teshuvah, ¿sí? Hashem acepta la Teshuvah, pero necesita cambiar. Y eso, sabe que Yeshara se va a encargar de que usted no pueda lograr ese cambio, ¿sí? Por eso es que él tiene que estar firme, firme en esa decisión y con ese objetivo sin sacarlo de su vida hasta que usted no lo cumpla, ¿sí? Hacer el tefiló, hacer plegaria, pedirle ayuda a Kadosh Puruku. Cuando una persona quiere cambiar de verdad, que Hashem lo sabe, desde el cielo le envían la ayuda a Oruf Hashem para que esa persona pueda lograr ese cambio, ¿sí? Así que, siguiendo este proceso, podremos descubrir todo el bien que llevamos dentro y valorarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hay que aprender a valorarnos, ¿sí? Hay que aprender a valorarnos nosotros mismos, porque si no nos valoramos, ¿quién nos va a valorar? ¿Sí? Muchos caen en drogas y cosas porque piensan, ¿verdad? Buscamos refugio en eso, ¿sí? Eso es lo que es, buscamos refugio en las drogas, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Refugio. O porque pasó algo, porque pasó lo otro, ¿sí? Lo mismo la persona que cae en el alcoholismo, ¿sí? Pero es porque, porque a la persona le hace falta fe, le hace falta una fe auténtica, ¿sí? Está conectado y desconectado a la misma vez de su creación, de su esencia, ¿sí? Hay muchos que, ¿verdad? Le gustaría que lo, ¿verdad? Que le aplaudan todo lo bueno que hacen. Eso es buscar el honor, ¿sí? Cuando uno hace cosas buenas, uno no espera que la gente te diga cosas buenas, ¿sí? Pero tú puedes decir, pero yo soy valioso, ¿sí? Yo importo. Yo soy bueno, ¿sí? Cuando la persona se valora a sí misma. Porque si no, ¿sí? Cuando las personas, ¿verdad? Las personas siempre ven lo malo de una persona, pero para decirle algo bueno, cuesta. Pero para decirle algo malo, cuando ve algo malo, rapidito, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Cuando eso sucede es porque la persona misma que busca no se sabe valorar a sí misma. No tiene el valor a sí misma, ¿sí? Por eso busca. Pero cuando la persona sabe valorarse a sí mismo y sabe todo lo que hay que trabajar en la vida y todos los tropiezos que es aquel que ha tenido que vivir y todos los sufrimientos que ha tenido que sentir y todo lo que ha tenido que enfrentar. Esa persona ve al otro con buen ojo porque sabe que no es fácil, ¿sí? El camino, ¿sí? No es fácil atravesar, ¿sí? Por eso es que la persona se valora, ¿sí? Hay muchas, ¿verdad? Hay personas que piensan que lo que están haciendo es para Dios, ¿sí? Nadie, ustedes cuando hacen algo no es para Dios, es para usted mismo, ¿sí? Acá dos veros juntos necesitan de nosotros. Recuerdemos eso. Él puede que, él le dijo a Moshe, apártate y voy a destruir, sacaré de ti una gran nación más grande que esta. ¿Sí? Acá dos veros juntos no necesitan de nosotros. Nosotros necesitamos de nosotros. Como lo mismo pasó con el diluvio. Muchos pensaban que, sí, que eran importantes. Sí. Al-Chem dijo, sacó a Noah, sacó a las personas que necesitaban, a sus hijos, a sus esposas y a su esposa, y mandó el diluvio. Y volvió a construir la creación, por así decirlo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una mitzvah, un acto de bondad, un acto de caridad, un acto de veloleis, un acto de misericordia, ¿sí? De compasión, es para nosotros mismos. No es para Kadosh Baruch Hu. ¿Por qué? Porque cuando la persona piensa que todo lo está haciendo para pedir, cuando necesita árbol, a Kadosh Baruch Hu, y Hashem no se lo quiere responder, por lo menos no a la forma como quiere, la persona, la persona termina enojándose. ¿Sí? Y termina, ¿qué? Alejándose del creador. Entonces, todo lo que Hashem nos da, la toira y todo, las misbos, todas las cosas, el musar, todo lo que le da, todas las herramientas, es para nosotros. No para ellos. ¿Sí? Claro, hay que hacerlo, le shen shamay, por amor al cielo. ¿Sí? Pero, no, yo, demita un momentito, a ver si yo compartí la clase, porque ya se me olvidó. Si la compartió, ¿no? ¿Qué la compartiste? Creo que no la compartí. ¿Ve cómo estoy? Que estoy... Bueno. So, eso... Permítame un momentito. O sea, él me pidió que la compartís. No, digo. Bueno. Yo tengo... Eso, hijos, es lo que necesitamos. Lo que vamos a aprender. ¿Sí? Todo va a hacerlo por amor al cielo, pero no para Dios. ¿Sí? ¿No? Para exaltar el nombre de Dios, pero no para Dios. ¿Sí? O por amor al cielo. ¿Sí? Y recordar que todas las cosas que se hacen, ¿verdad? ¿Verdad? Para nosotros, algún día va a tener recompensa. ¿Sí? El servicio. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Recompensa como tratemos a nuestro prójimo, nuestra relación interpersonal en Nolanas en este mundo. Y la relación que llevemos, ¿sí? El servicio que llevemos a Tadurujú, ¿sí? A Hashem, eso lo vamos a recibir en Nolanas en Nolanas en el mundo. ¿Sí? ¿Bien? Así que después de una de mis charlas, nos dice el Rabino, el Rabino Arush, se me acercó un hombre y comenzó a contarme sobre su pasado. ¿Cuánta maldad y cuánto sufrimiento le había provocado a otra gente? Me contó que todo el mal que había hecho en el pasado tenía su trabajo de recuperación y cambio. Me dijo que todos los días revivía los sentimientos negativos y comenzaba a arder de furia y ese mismo enojo intentaba empujarlo a comportarse de la misma manera que en el pasado. Me dijo que había perdido toda esperanza de mejorar porque sentía que no podía controlar en absoluto sus reacciones y que estaba repleto de maldad. O sea, cuando la persona se interfecciona, hace pegaria personal, ¿sí? Y va analizando su vida espiritual, va encontrando cosas que nunca pensaba que existían en la persona. Inclusive hay personas que nunca se han enojado y de repente tú los ves y se enoja. Dices, ¿pero qué pasó? Esta persona nunca se enoja. La persona nunca se enoja. ¿Qué pasó ahora? Por eso, tenemos que descubrir, encontrar, no solamente mirar al espejo y ya. O no, porque yo me enojo. No, posiblemente tienes unas malas cualidades, ¿sí? Que se pueden, ¿verdad? Transformar a buenas. Cuando una persona hace Teshuvah, verdadera, todas sus transgresiones se convierten en buenas. Todas las transgresiones se convierten en buenas. ¿Por qué se convierten en buenas? Porque acá dos grupos uno quiere estar que estemos recordando el pasado, ¿sí? En donde sea que estemos constantemente, ¿sí? Que si hicimos el mal, que si hicimos gente, que si dimos daño, que si hicimos aquí, que si hicimos acá. O sea, todo el mundo, al fin y al cabo, lastima a las demás personas, de una forma u otra. Ya sea con gestos, ya sea con una palabra, ya sea con pensamientos, ya sea con esto, ya sea con lo otro, ya sea con la falta de empatía. Así que siempre va a haber, ¿sí? Alguien, siempre vamos a lastimar. Inclusive, siempre nos vamos a lastimar nosotros, ¿sí? Un niño no tiene pecado y cuando camina, cuando está caminando, se cae y se golpea, ¿sí? Así que todos, permita un momentito, no voy a parar aquí, porque... Este... Así que todos, todos pasamos por, ¿verdad? Por experiencias, amaldas, dulces, ¿sí? Todos, ¿sí? Pero el punto no es estar recordando a quién yo lastimé, ¿sí? El punto es corregir para yo no lastimar otra vez, ¿sí? El punto es corregir para yo no cometer lo que yo hacía antes, ¿sí? Y vemos que el rabino le respondió. Pero si tú desbordas de buenos deseos, está lleno de fuentes de deseo de acercarse al Creador y cumplir con su voluntad, ¿sí? So, toda persona tiene ese deseo. Todo el mundo. Todos. Porque todos fuimos creados y más en semejantes. Todos, por verdad, nos creó Hashem con los mismos atributos de él, ¿sí? Nuestra Neshama, nuestra alma, es especial. Lo que pasa es que cuando la persona mira a su físico, su cuerpo, ¿sí? Ahí tiene como que un bloqueo, ¿sí? Como que no está viendo bien, los lentes están empañados, ¿sí? Tenemos que mirar adentro. No es mirar tu cuerpo, ¿sí? No es introspeccionar como en una forma humana, ¿sí? Que está como naturalmente, ¿sí? Si no, mirarte adentro, adentro de ti, descubrirte a ti mismo. Y vas a encontrar que estás, ¿verdad? Lleno de un fuerte deseo de acercarte al Creador. Lo único que el cuerpo y los deseos del cuerpo te impiden que eso suceda. Si la persona no estuviera en el cuerpo, fuera realmente, pudiera descubrir realmente todas su ellas. Pero por eso es que el cuerpo es que la pared. Tenemos que remover todo eso y mirarnos adentro. Cada uno de ustedes se conoce. Así que, dice el rabino, él me miró perplejo, tratando de entender si le estaban hablando en serio o si me estaba burlando de él. Ojalá fuera cierto, dijo de pronto. Pero me conozco muy bien y sé que la verdad es exactamente lo contrario. Respondió la persona. Entonces, el rabino Aruz le dijo, no hay problema. Si quieres, te demostraré que en realidad está como yo la he presentado. Si en este mismo momento el Creador del Universo se revelara a ti y te preguntara qué es lo que realmente deseas, tus sentimientos negativos y la maldad que hable en tu interior, o ser un hombre tranquilo, lleno de fe y con buen corazón que siempre ayude a los demás. ¿Qué le responderías? ¿Qué le responderían ustedes? Vamos a ver. Israel, ¿qué tú le responderías? Puede ser un hombre cercano a Shem, la segunda, definitivamente, definitivamente. Aruz Hashem. Alberto, ¿qué tú le responderías? Eso también, maestro. Aruz Hashem. Parseca, acabo de ver. Aruz Hashem. Nelly, ¿qué tú le responderías? No te oigo ahí. ¿Ahí no me escuchas? Sí, ahora sí. Coincido con Israel y... Muy bien. Verónica, ¿qué le responderías? No, yo sí quisiera ser con los demás más tranquila y poder convivir con ellos, con las personas en general, de otra forma, más unida a las personas también. O sea, sí me gustaría más eso. Ese es el número dos. Aruz Hashem. Y ustedes en Facebook, y ustedes en mi comunidad en Facebook, mi muchacho, ¿qué le respondería? También lo mismo. ¿Sí? ¿Quién quiere ser malo? El alma no quiere ser malo. ¿Sí? El alma es una chispa divina. ¿Sí? Lo que hace malo a la persona es los apetitos que alimenta de su cuerpo. ¿Sí? Pero si esa persona trabajara con su ticún y su estalud, y con ayuda de cada grupo, gregaria, con fuerza cada momento, ¿sí? Con esa energía, con esa fuerza, con esa esperanza, ¿sí? Como un león que enfrenta todo, ¿sí? Lo peor que existe es el miedo. El miedo trae más miedo. Usted sabe que lo peor es no intentar las cosas. Eso es lo peor que existe. Porque enseguida el miedo, ¡ay, no lo voy a lograr! O no voy a poder. O es muy difícil. O es esto. O no tengo las cualidades. O no tengo la sabiduría. O no tengo... Entonces, ya ahí, ¿sí? Se paralizó automáticamente la persona. Es como el lobo que, ¿verdad? Que huyó y la persona se paralizó. ¿Sí? No tenemos que ser como leones. Cuando David Amélez, algo que me gustó David Amélez, cuando enfrentó a Goliat... Sabemos que David Amélez era un pelado, una persona bien pequeñita. Y Goliat era un edificio. ¿Sí? Era un edificio. Un gigante. Imagínense. Que desde aquella altura abajo se veía como si fuera un avión. Así es pequeñito. Y David Amélez, el rey Saúl, ¿sí? Saúl Amélez, le fue a poner una armadura y no le servía. Imagínense. Era un jovencito. Y además pequeño. Y le dijo a Saúl, le dijo, al rey, ¿no? Yo no necesito eso. Yo tengo la armadura que es que yo vencí a un oso. Lo despedacé como se despedaza un oso de eso de peluche. Y cogí y maté a un león. Este no se compara, ¿verdad? Este no es mejor que ellos. ¿Sí? Vemos la fe que él tenía. La confianza que él tenía. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Amarrar en nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo que nos va a ayudar a enfrentar las cosas. Y vemos que los filisteos dijeron, no, si ustedes ganan, nosotros seremos sus siervos. Y si ustedes y nosotros ganamos, ustedes serán nuestros siervos. Y David Amélez, oh, oh, lo más tranquilo, cogió su onda, su piedrita. Él sabía que no era él el que le iba a dar la victoria. Él solamente tenía que poner, ¿qué? Su parte. Confiar y tener el minaj. Y tajón y minaj. O minaj y tajón. Sabía que era Hashem el que le iba a hacer. En ese momento hizo plegaria. Movió la onda. La tiró. Y le pegó aquí mismito. La sien. Y lo tumbó de un canto. Cuando nosotros pensamos que nosotros vamos a hacer las cosas, ahí es cuando perdemos la batalla. Cuando dejamos de rezar, ahí perdemos la batalla. Recuerden lo que pasó con Moshe Rabbein. Cuando enfrentamos a Amalek. Mientras subía, ganaba. Mientras bajaba, perdía. ¿Sí? Lo primero que va a hacer, Yeshara, es debilitar tu fe y tu confianza. Para que pierdas la batalla con él. Pero cuando tu fe es fuerte, cuando es verdadera, cuando desarrollas y confías, dicen, no soy yo el que voy a ganar la batalla. Te saca dos, Barujú, que me va a entregar la victoria. Entonces, le das que el golpe de gracia, Yeshara, y le ganas. Barujatado, ¿no? El ojaini, mele, jaulam, shakon, y abeberon. Amén. 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 Y no es porque David Amélez sea el mejor. No. No. Es porque él confiaba plenamente en Alcadosh Barujá. Sabía que él no tenía los recursos para ganar la victoria. ¿Sí? Y sabía que quien le había dado la victoria del oso y del león era Alcadosh Barujá. Así que, sin ninguna duda, estaría dispuesto a que el Creador se llevara toda mi maldad y mi furia en este mismo instante. Por supuesto que preferiría ser bueno, me dijo sin dudarlo ni un instante. Eso no fue lo que me ayudó mucho cuando yo enfrenté la adicción. Yo me descubrí que no. Yo soy una persona buena. Soy una persona con buenas cualidades. ¿Sí? No le voy a dejar mi vida, ¿sí? En manos de la mala intimidad. Y me acuerdo que lo único que escuchaba era, sigue. Sí, a veces quería rendirme y escuchaba la voz y decía, sigue. Sigue. Eso es lo que escuchaba. Sigue. 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 Sigue, ¿sí? Hay que enfrentar. No escapar de los problemas. Enfrentarlos. Es una oportunidad para hacer mejor tefiló. Para hacerle más, con más cabaná. Con más concentración. Con más fuerza. Con más energía. Con más fe. Con más confianza. Es tiempo. Este es el tiempo, momento para yo crecer y elevarme. ¿Sí? O para caerme. ¿Sí? Y bajar de mi vida. Haber Shalom. Hacia nuevo. Pues vengo que tengo razón. Pues ves que tengo razón. Le dijo el Rabino a Karos. A eso me refería cuando te dije que tú quieres hacer el bien. Y el Creador lo sabe muy bien. Y el Creador lo sabe muy bien. Necesitas valorar tu buena voluntad. Alegrarte de ella y tenerla siempre presente. Si lo haces, verás que tu forma de enfrentar las cosas cambiarán completamente. Por eso ustedes están aquí. Por eso todos los días se conectan. Por eso todos los días estudian. Porque quieren ser que esa persona buena. Porque si no quisieran ser buenos, estuvieran que no estuvieran aquí. ¿Verdad? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Najón? ¿Najón? ¿Cierto? Claro que sí. ¿Najón? ¿Eh? ¿Najón? ¿Cierto? ¿Najón? Que si no, no estuvieran aquí. ¿Najón? ¿Sí? Porque si no, no estuvieran aquí. Porque quieren ser personas buenas. Quieren sacar lo mejor de ustedes. Porque se vieron que realmente son buenos. ¿Sí? Pero no miran el pasado. El pasado ya se ha pasado. ¿Sí? Y aún en el pasado también eran personas buenas. Lo único que tenían que pasar todo lo que pasaron para llegar aquí. Y todo lo que pasamos es para llegar a Olanabá. ¿Sí? Todo lo que pasamos es para llegar a Olanabá, al mundo venido. Pero recordemos que tenemos un enemigo que es que nuestra mala inclinación, nuestro cuerpo, y va a evitar que eso se cumpla. ¿Sí? Por eso tenemos que seguir, 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 seguir. Posiblemente no se van a ver los resultados al principio. Posiblemente te vas a sentir desesperado. Posiblemente te vas a caer. Posiblemente te vas a sentir frustrado. Posiblemente vas a querer tirar la toalla. Pero es normal. Porque estás en una batalla. Imagínese un soldado que vaya a la batalla. ¿Sí? Y salga corriendo, va a salir perdiendo. O se descuide. Va a venir el enemigo. ¡Pah! Con la espada. ¡Pah! ¡Pah! Tienes que siempre mantener que tu escudo, tu emuná hacia Dios. ¿Sí? Tu espada, tu confianza hacia Dios. ¿Sí? Y seguir delante, hacia adelante. ¿Por qué? Porque es a Kadosh Baruch Hu el que va a luchar por ti. Y solamente necesitas creer. Y creer que eres una persona buena. ¿Sí? El justo cae siete veces y se levanta. ¿Por qué? Porque ya será la tumba. Pero es que se levanta otra vez con más fuerza. Con más energía. Con más, ¿sí? Vitalidad. Así que cada ser humano. Sin importar quién sea, hasta el peor malvado del mundo, cuando se detiene a pensar que es lo que realmente quiere, aunque todo el día su cabeza está llena de malos pensamientos y se comporta de la peor manera posible, reconoce que en verdad preferiría no sentir esa maldad y esa furia, que estaría feliz de poder salir de ese círculo vicioso. Muchas veces el hombre no logra ver esto ya que ya sea porque mira siempre hacia el pasado. Cuando la persona mira el pasado, se desanima. ¿Sí? Se desanima. Es como la persona que va en un barco y empieza, el mar empieza a moverse, empieza la tormenta, ¿sí? Y brinca por la borta. Vamos a morir. Uy, se quiere decir. Si hubiese confiado, no hubiese muerto. ¿Sí? Si hubiese hecho, te filó. Acá, dobarujú, tú eres el amo del universo. Tú puedes controlar esta tormenta y puedes controlar las aguas. Ayúdame a enfrentarla con valentía, con fuerza. Dame la que, dame que, la valentía que necesito. ¿Sí? Pero a ella y a Sara le gusta recordar el pasado a la gente. Para decirte, no lo vas a lograr. Pero yo te digo que sí lo puedes lograr. ¿Sí? Sí lo puedes lograr. Lo único que tienes que es seguir. 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 Te caíste, levántate. ¿Sí? Hiciste algo malo, hazte sube. Lo peor que hiciste es que, este autoculparse. Si caí, caí y me levanto. Hago teshuibá y mejoro eso. ¿Sí? No importa cuántas veces te caiga, levántate nuevamente. ¿Sí? Va a llegar el momento que a gente va a dar la batalla. Pero en ese momento que estás viviendo todo, a gente estás pillando todo, todas tus transgresiones, todo tu pasado lo estás borrando. Está quitando decretos, ¿sí? Hay que romper esos decretos. ¿Para qué? Para que bajen la felicidad, para que bajen la abundancia, para que bajen las bendiciones. ¿Sí? Así que, muchas veces, el hombre no logra ver esto, pero, ya que, ya sea porque siempre está mirando su pasado, y ve todo lo que ha hecho, o porque sabe que también en el futuro pecará, ya que todavía está lleno de malos deseos y apetitos, a los cuales no puede dominar, por lo tanto, piensa que en el todo es malo. Porque piensa que va a caer otra vez, le da miedo, y ese miedo hace que la persona vuelva, ¿sí? Como dice, al poner, al Yeshara le manda, ¿sí? La prueba, la tentación. La persona cae el miedo, ahí el Yeshara dice, aquí te tengo. ¿Sí? Todavía estás, ¿qué? Tan valiente. Entonces, la persona automáticamente se dice, ay, yo soy malvado, no voy a salir de esto, no voy a cambiar. ¡No! ¡No! Puedes cambiar. Puedes cambiar. ¿Sí? Y cuando le vuelves, repito, estás en una guerra, ¿sí? No una guerra física. Por eso David Amélie dice, tiene que no estar peleando con una guerra física, sino que él se hubiese defendido. Está peleando con una guerra espiritual. ¿Sí? Y con la única forma que la podemos vencer es a través de la fe, a través de la confianza que a los grupos, a través del estudio de la tuida, a través de la pregaria, ¿sí? ¿A través de qué? De ser un león. ¿Sí? El león nunca echa para atrás. El león sigue hacia adelante. Ruge y sigue hacia adelante. ¿Cuándo te ha visto un león que se vaya corriendo? ¿Cuándo te ha visto un león que salga corriendo como un cobarde? Nunca. Nunca. Un gatito, ¿sí? ¿Verdad que sí? Un gato enseguida se va corriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Un gatito? ¿O quieres aprender a ser un león? Y lo que creo que quieres hacer, ¿verdad? Como un león. Está siempre hacia adelante. Hacia adelante. Así tienes que atacar la mala inclinación. Así tienes que atacar los sufrimientos. Así tienes que atacar la adversidad. Así tienes que atacar, sí, el dolor. Tienes que ser como un león que se cae y se levanta nuevamente con más fuerza y ruge con más energía. ¿Sí? Sin embargo, lo que debería hacer es detenerse, estar a solas y olvidarse por unos minutos del pasado sin dejar que lo confundan y también dejar de mirar hacia el futuro y pensar en lo que pasará sin cuestionarse si es o no es capaz de cambiar. ¿Sí? No es uno que va a cambiar. Esa caros por el juicio que nos va a ayudar a cambiar. ¿Sí? Porque si fuera por nosotros realmente no lo podríamos. Esa caros por el juicio pero tenemos que usar las herramientas que les mencioné. ¿Sí? Y como en el judaísmo, ¿sí? Nosotros no vivimos el pasado ni vivimos el presente. Le damos gracias a cada uno. Inclusive cuando hacemos perafá por el alimento, ¿sí? Que hacemos el... la bendición que hice ahora, ¿sí? Ahí recordamos que Haché nos sacó de Egipto también. ¿Sí? Y nos llevó a que a una tierra que emana leche y miel. ¿Sí? Entonces nosotros no recordamos el pasado a menos que sea para agradecer. Y en ciertas cosas. En la salida de Egipto, ¿sí? En recordar lo que nos hizo Amalek. Etcétera. En ciertas cosas. Tampoco vivimos el futuro. Porque el futuro es incierto. Ya hay mucha carga con el presente. Hay que aprovechar el tiempo del presente. ¿Sí? Y aprovechar el tiempo del presente. Así que estamos terminando. Así que en otras palabras y se entristece sin entristecerse por el pasado ni preocuparse por el futuro. Solamente sentarse a solas con el Creador y preguntarse a sí mismo ¿qué es lo que realmente deseo? ¿Acaso quiero hacer el mal? ¿Acaso realmente deseo hacer sufrir a otras personas? ¿O prefiero alegrarlas y hacerlas sonreras? ¿Qué prefiero? ¿Dañar o ayudar? ¿Construir o destruir? ¿Reprimir o alentar? ¿Enojarme o ser feliz? Es nuestra elección. ¿Sí? Pero estoy seguro que todos ustedes ¿qué? ¿Quieren qué? ¿Quieren hacer el qué? ¿Quieren qué? ¿Quieren qué? Ayudar a las personas alegrarlas y sonreír. Pero para ayudar a la otra persona a sonreír tienes que sonreír tú también. ¿Sí? Tienes que sonreír tú también. No solamente alegrar a otras personas también alegrarte tú. ¿Sí? A veces pensamos ah, ¿para qué yo voy a sonreír para otras personas? No, olvídate de la otra persona. ¡Sonríe! ¡Sonríe! Si la otra persona no está alegre tú estás alegre. Si la otra persona no quiere danzar tú danza. Si la otra persona no quiere alabar tú danza. ¡Alabas! Está en ti no a los demás. No te tranques por los demás. ¿Sí? Eres tú. Tú eres único, especial. A veces hay personas que se preguntan ¿cuál es mi plan de vida? ¿Cuál es tu plan de vida? El primero es que seas feliz. ¿Sí? Que seas feliz. Pero esa felicidad tienes que tienes que lucharla en la guerra. porque claramente la mala inclinación no te va a permitir que sigas a ser feliz. Pero nadie te lo impide. ¿Acaso hay un puñal en tu espalda o alguien te está diciendo que te va a matar si eres feliz? ¿Verdad que no? Tú mismo eliges si quieres ser feliz. Tú eliges lo que quieres ser en tu vida. Ellos son que quieren ser personas buenas. quieren ser personas constructivas. Pero no esperes a los demás. Eres tú. ¿Sí? Eres tú. Hay a veces personas yo soy la que las personas que no salgo no gusta salir solo y aprendí una cosa. A veces uno dice va, no quiero salir solo y voy a salir con alguien. Pero tú sales con alguien y está metido en el celular. o está mirando por acá entonces estás solo. Entonces sales solo. ¿Sí? Porque estás solo. O lo mismo en la casa. Ah, voy a invitar a un familiar, voy a invitar a un amigo, voy a invitar a una amiga porque estoy solo y cuando viene está tú hablando de la persona por acá. Habla con la cada vez por los jueces y te pone atención. Punto es que como no es físico, ¿sí? Pues entonces la persona como que no se siente como que bien. Así que quien se formula estas preguntas ¿acaso no te agradaría llegar al nivel de los grandes hombres de la fe y de la profecía? ¿Acaso prefieres desperdiciar tu vida sin encontrarle un sentido? ¿Quieres vivir de acuerdo con la verdad o prefieres vivir inmenso en la mentira completamente desconectado de la realidad? ¿Quién se formula estas preguntas ante el creador? Y permite porque por unos minutos que sus pensamientos se aclaren comprenderá que lo que realmente desea es ser bueno y actuar de buena manera. Como mentira. Cuando Yesetara te dice no tienes no tienes sentido tu vida. Es una mentira. ¿Quieres creerle a Yesetara? ¿Quieres vivir en esa mentira o quieres vivir en la verdad? No, yo sí soy tengo sentido en la vida. No tienes plan en la vida te dice Yesetara. No, yo tengo plan en la vida. ¿Sí? Eso está de ti. ¿En qué actitud quieres vivir? Si crees la mentira o crees la verdad. Yesetara te dice que tienes un plan de vida. ¿A quién le vas a creer? Yesetara te dice que no tienes plan de vida. ¿A quién le vas a creer? Al amo del universo. Si Yesetara me dijo que yo tengo un plan de vida yo tengo un plan de vida. Punto. Ya sé. No caigan en la mentira de Yesetara. Así que recuerda muy bien eres bueno. Eres en tu interior eres absolutamente bueno. Y ese es tu verdadero ser. ¿Sí? Cuando Yesetara te dice no eres un asesino o eres esto o eres lo otro no. Yo no soy asesino. ¿Sí? Yo no soy eso. Yo no soy lo otro. ¿Sí? Así que trabaja Yesetara para controlar a la persona. Cada vez Yesetara dice al asesino la persona va a asesinar porque piensa que es asesino. ¿Sí? No. Usted no es nada de eso. Usted fue creado con una belleza. Le falta que necesitan descubrirla. ¿Sí? Con la verdad y no creyendo las mentiras Yesetara. Así que debemos ser fuertes y recordar que esos son nuestros deseos más profundos y auténticos. Ese es nuestro interior y no podemos comenzar a trabajar sobre nosotros mismos sin tener esto bien claro y sin tenerlo presente todo el tiempo. Por consiguiente conviene repetirlo cada día antes de comenzar a hablar con el creador. repítelo una y otra vez yo solo quiero el bien solamente y únicamente deseo ser buen. Yo estaba en ese camino le pedí a cada brujo ayúdame yo no quiero estar aquí yo no soy esta persona. ¿Sí? H.M. fue dejando ver quien yo era. ¿Sí? Y seguí luchando y luchando y luchando y gracias a mis muchachos también que me estuvieron ahí conmigo. Aquí así que solo debes después de observar bien tu interior y ver interiorizar con absoluta certeza que eres todo bueno y tienes buenos deseos tienes que saber que el creador te creó con una mala inclinación que incluye todo lo opuesto deseos de la buena voluntad. El hombre debe aceptar este hecho aunque no sea de su agrado y saber que tal como fue creado con manos piernas oídos y no tiene ninguna pregunta ni crítica sobre su estructura física así debe saber sin duda o preguntas que nació con la mala inclinación y amarse con su mala inclinación dominarla pero amarse así ¿Sí? si tú no te amas así no esperes que otra persona te ame no esperes que la persona te ame ¿Sí? tienes que amarte tú y esa fue la voluntad divina para que el ser humano pudiera tener libre al bendito por eso el creador le dio una mala inclinación y una buena inclinación ¿Sí? una yes harai y una y un yes harai así que quienes van deprimidos y desmoralizados porque ven que son atraídos hacia el mar y que los apetitos mundanos y malos rasgos los sobreponen es una gran estupidez y así fue creado así fuiste creado con el fin de sobreponerte a la mala inclinación por eso cuando tenemos una mala inclinación hay que darle gracias a la grupo en la mala inclinación nunca se va a ir hay personas que dicen que sí que se puede no la mala inclinación ¿Por qué? porque esa mala inclinación se va pero va a venir otra ¿Sí? el yes harai va a estar constantemente atacando constantemente a la persona ¿Sí? así que la mala inclinación es para qué? para que nos esforzemos a qué? a encontrar esa buena inclinación que también está en nosotros ¿Sí? así que recordemos bien esto no tengas no tengas quejas contra el creador por tener una mala inclinación estas mismas quejas son el producto de su consejo y es lo peor que puedes hacer porque el peor de los malos instintos que tiene el hombre es el de perseguirse a sí mismo con culpas de sentirse constantemente que no está bien de nunca estar contento sintiendo que no hace las cosas como se debe de odiarse a sí mismo y caer en la depresión por su defecto y perder la esperanza lo que sí debe hacer es conocerse a sí mismo saber que tiene esos deseos indebidos y pedirle al creador que le ayude a superarlos para poder cumplir con su meta en esta vida ¿Sí? quien todo el tiempo se siente confundido al ver que su mala inclinación lo lleva a desear y hacer cosas mal e indebidas no podrá corregirse a sí mismo porque no conoce cuál es su lugar no sabe dónde está parado ni hace ni hacia dónde tiene que ir por eso ni siquiera los mejores consejos de los verdaderos sabios pueden ayudarlo a mejorar ¿a qué se asemeja? a un hombre que tiene en la mano un mapa de excelente calidad pero no sabe en qué lugar del mapa se encuentra en ese momento ni siquiera el mejor y más preciso y detallado mapa del mundo podrá ayudarlo a llegar al lugar que desea si no sabe dónde se encuentra así que además y terminamos el mapa el mapa del camino de arrepentimiento es todavía más difícil de interpretar y contiene numerosas ocultaciones y señales extrañas que dificultan su lectura especialmente para quienes se desviaron mucho del camino correcto incluso el hombre que sabe dónde se encuentra es decir que se conoce a sí mismo debe trabajar duro para encontrar su camino y corregirse pero si no sabe dónde está ciertamente se perderá y se equivocará más y más así que hay que comprender bien este punto hijos para los hombres llegar a transformarse en perfectos justos que no trangreden y que también cumple con todos los preceptos divididos a la perfección debe recorrer un camino muy largo tan largo como toda la vida del hombre incluso una persona seria perseverante y que hace lo máximo para alcanzar su perfección y corregión es inevitable que tropiece varias veces en su senda una vez tal una vez la tal compresión y otra vez otra y una vez la ira y otra vez la maledicencia o los apetitos que lo persiguen por todas partes y que no le dan tregua sin hablar de las numerosas pruebas que lo esperan como su sustencia como su sustencia las confrontaciones con su familia etcétera ¿sí? así que por eso hijo hay que ¿qué? hay que darle gracia a Kaburujú por cada paso que yo doy ¿sí? por cada paso que yo doy ¿sí? por cada logro aunque sea un poquito es un logro ¿sí? y un poquito más y otro poquito más y otro poquito más realmente ¿sí? una gotita una gotita una gotita puede ¿qué? hacer un boqueta a la roca así que así mismito puede hacer la actividad y también puede hacer nuestro esfuerzo así que recordemos que con un esfuerzo ¿sí? vale mucho para Kaburujú porque Kaburujú está viendo que esa persona realmente quiere cambiar y entonces desde el cielo de Shammai ayuda a la persona Baruch Hashem Israel rapidito por favor gracias Rab quería aportar a lo que tú estás diciendo sobre la emuná y la felicidad es tan importante cuando uno de verdad empieza a tener aquella emuná fuerte y poderosa cuando uno sabe que Kaburujú está de nuestro lado y que podemos que él es nuestra roca nuestro nuestro estandarte que podemos caminar a su lado y tenemos esa fe segura empieza aquella felicidad nuestra vida cambia en alegría y lo podemos ver ahorita como un ejemplo claro Israel Israel está rodeado de gigantes Irak Irán el Líbano Israel es chiquito 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 ok fue considerado ahorita acabo de ver hay una compañía que se encarga de ver los países donde más hay felicidad Israel quedó en el quinto lugar como el país más feliz del mundo donde la gente vive en felicidad y nosotros nos estamos imaginando pero cómo es posible si están en guerra están todo el tiempo con el miedo que le van a caer bombas no la gente tiene emuná por eso es feliz por eso es feliz y de eso se trata a tener aquella fe en Hashem no le tememos a las bombas después látala látala no va a pasar nada no va a pasar nada esa emuná es la que te va a darte felicidad por eso los israelíes siguen trayendo hijos al mundo si no tuvieran tantos hijos y otros dirían ¿para qué voy a traer hijos? ¿para que sufran? no ellos se sienten tan felices que traen más hijos porque son felices y ese es un ejemplo que debemos tomar todos los yudim de todas las personas que estamos en la diáspora decir cómo un país tan pequeño que está siendo atacado tan fuertemente mantienen una alegría tan grande cómo pueden cantar bailar inclusive los soldados bailar con la Torah estar tan felices y estar en guerra al mismo tiempo porque ellos saben que su líder comandante en jefe en jefe es Kadov Barujú exacto la felicidad es una elección es una elección y lo mismo pasaba en Egipto el mismo faraón decía pero esta gente se mutela se prepara mucho a pesar de la esclavitud que estaba viviendo el pueblo seguían creciendo y creciendo y creciendo porque Kadov Barujú dice servirme con alegría aceptar porque yo te hago vivir por eso vemos en la parasha pasada que alguien dice los afligí para hacer hambre para probar vuestro corazón para ver si encontraba alegría para ver si confía en mí para ver si realmente se someten a mí así que gracias a toditos vamos a saludar rapidito a todos mis muchachos a través de facebook a Alessandra muy buenas noches a Nelly a Reine Iris Alejandro a Verónica a quien más por aquí a José y a todos los demás que después comenten que tengan un maravilloso descanso un maravilloso despertar no se olvide agradecer a Kadov Barujá cada instante recordemos que es la felicidad la alegría es una lección estar en nosotros si queremos ser felices o no queremos ser felices pero no dejemos que la mala inclinación y las circunstancias de la vida nos quiten la felicidad y de servir a Kadov y de ver la vida siempre con una sonrisa Barujá Adonoy Leolamba Amén Le damos gracias a nuestro amado Gabino Salón Arush a todos ustedes por su participación Lleva Adonoy Bellismereja Y Adonoy Panameleja Bifuneca Y Shara Adonoy Panameleja Bellasele Hashanón Que Adonoy me los bendiga me los proteja Que Adonoy me ilumine con su presencia y me toque gracia Que Adonoy dirija su paz a ustedes y me les conceda la paz era entonces hasta mañana con el Padre Hashan cuídense mucho dejen un mejor hasta entonces con el Padre Hashan con el Padre Hashan